Noticia de lo que ha sucedido con Guerrero, vamos a tratar del tema de Paolo Guerrero aquí con Germán Leía, Diego Revaliati y Alfredo Ferrero. Vamos a conversar sobre lo sucedido, lamentablemente con nuestro mejor balón, pues en la selección va a ser una baja muy sensible. Y luego vamos a comentar algo que nos ha realmente indignado como peruanos. Nos ha molestado mucho a muchas personas. Yo he ido a varios velorios en los 80, yo sé lo que es el sendero luminoso, lo que es el MRTA, yo he visto gente muerta. A mí me han estallado cinco bombas cerca, yo sé cómo es el tema del terrorismo. Y a esa señora Foronda se le ocurrió llevar a una mujer del MRTA, una señora que estuvo presa por terrorismo del MRTA, como secretaria. Hay que votarla del Congreso. La Foronda se tiene que ir del Congreso. Porque lo que ha hecho nos ha escupido en la cara a todos los peruanos. Eso no tiene ninguna, ninguna justificación. Miren el señor Becerril, el congresista Becerril va a hablar de eso. Pero esa señora se tiene que ir ya, ya, ya. No podemos tolerar, no podemos ser tibios, nos han matado un montón de gente. Es como que un nazi salga a una cárcel y después va a trabajar una sinagoga. Hay cosas que no se pueden admitir, no se pueden admitir de ninguna manera. Así que la señora Foronda, que se largue. Porque no podemos tener gente así en el Congreso. No podemos permitir eso. Nos ha matado un montón de gente, hemos tenido un genocidio, hemos tenido un montón de gente muerta por esta banda de delincuentes del MRTA y llevarla a trabajar en el Congreso. No. Inadmisible, inaceptable. Foronda que la desafueren, que la voten. No podemos tener gente así en el Congreso. Bueno, vamos a pasar rápido, rápido un video de lo que habló Paolo Guerrero. Es el tema caliente del día. Por favor, Catalina. Pasando por esta injusticia después de seis meses y hoy tener una decisión donde el TAS ratifica 14 meses de suspensión, para mí es durísimo. Son horas muy duras para mí y para mi familia. Quiero pronunciarme hacia la opinión pública, hacia mis seguidores, hacia mis hinchas, hacia los hinchas del Flamengo, hacia los hinchas de la Selección Peruana, que siempre me han apoyado, que siempre me siguen, a las personas que rezan por mí día a día. Y contarles un poco más o menos lo que ha sido mi vida en el fútbol desde muy pequeño. El fútbol para mí ha sido mi sueño y continúa siendo mi sueño. He tenido la suerte de crecer como futbolista profesional y hacerlo muy bien. Siempre he creído y creo yo en el juego limpio. Yo me preparé para ser el mejor jugador como fruto de trabajo y de sacrificio. Solamente he necesitado nada más que eso. Nunca he necesitado de otra cosa. Hoy siento que mi sueño, primero de jugar al fútbol y segundo, de jugar un Mundial después de 36 años, siento que lo he perdido. Esto es una hora oscurísima, oscura la que yo vengo viviendo, pero quiero ratificarle a mi país, a mi gente, que jamás he consumido algún tipo de droga o alguna sustancia prohibida. Eso jamás, eso sí se los puedo garantizar, que jamás he tenido la voluntad de hacerlo. Porque no lo necesito, nunca me ha llamado la atención y porque también siempre he sido profesional en todo sentido. Nunca me ha hecho falta hacer probar ese tipo de cosas. he llevado incluso charlas desde muy niño para saber las cosas que yo puedo o un atleta profesional puede consumir y las que no puede consumir, ingerir. He sido claro, yo en la última audiencia, en ese aspecto, les he dicho todo lo que yo... Bueno, evidentemente Paolo está muy, muy apesumbrado, muy golpeado por esto. Buenas noches. ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué pasa con él? Su carrera, pues, realmente... Sí, claro. Germán, su carrera se acabó, ¿no? El sueño de todo futbolista, más en el Perú, es ir a un Mundial. Eso es, para nosotros, o sea... Ya, ya no más. O sea, es mejor que el hombre que fue a la luna. Para nosotros ese no sirve. Entonces, él ya estando en la puerta del Mundial, imagínate que te quiten eso. Que te quiten ya 14 meses, le faltan 8, ¿no? 8 meses le faltan. 8 meses, o sea, sin jugar al fútbol. Y a volver al fútbol, ¿dónde? ¿En qué equipo? O sea, todo lo que es 33... El día de 34. 34. Cumple 35 justo el 31. ¿Y el Flamengo ya no se va a desvincular? ¿Puede desvincularse en cláusulas? Termina el contrato en agosto. En agosto. No falta mucho, pero probablemente se desvincule inmediatamente. Claro, claro. Sí, claro. ¿Tú, Alfredo, qué piensas? No, yo creo que es una noticia muy triste para el Perú, ¿no? Para los hinchas de fútbol también es una noticia que nos ha afectado. Porque yo particularmente pensé que después de la última audiencia donde estuvo Guerrero y el hecho de que haya jugado tres partidos con Flamenco ya hacían difícil que la FIFA revierta esa decisión de seis meses, ¿no? No lo pensé, la verdad. Pensé que este tema se iba... Yo pensé que se ratificaron seis meses. La FIFA mantenía su línea. Seis meses de sanción. Pero había rumores feos la semana pasada, ¿no? De gente que te decía que lo iban a castigar. Lo que pasa es que, a diferencia de la FIFA, esta vez no ha sido la FIFA. Ha sido un tribunal suizo que ha sido muy reglamentarista. O sea, si tú lees lo que dice la absolución... O sea, aceptan que Guerrero no trató de sacar ventaja. Aceptan que... Una negligencia leve. Que ha sido una negligencia incluso leve. Por eso no le ponen dos años, que es la sanción que tendría que tener un deportista por tener el metabolito en el cuerpo. Pero finalmente lo que fue a buscar Paolo, que es la inocencia, habiendo tenido los seis meses en un fallo más político probablemente de FIFA, con algún grado más de sensibilidad a la situación, en este caso han sido muy fríos. Incluso se han ido más allá de lo que fue el primer fallo. ¿La defensa de Paolo falla? No creo. ¿Qué piensan ustedes? Porque hay gente que dice que Paolo no debió apelar. Que Paolo no debió apelar. A la luz de los resultados es evidente que la defensa de Paolo falla. Porque si tenías un año, de ahí seis meses, y terminas en 14... Pero yo creo que... El Guada iba a apelar de todas maneras la bajada, claro. No, sí, sí, sí. A ver, yo considero, como abogado además, que no hemos debido apelar. Pero el Guada iba a apelar, ojo, lo que dice Germán. Que apele el Guada, pues. Que apele el Guada. Pero ¿por qué te anticipas tú al Guada? Había una diferencia. ¿Cuál es la razón para anticiparte? Había una diferencia, sí, lo que dice Alfredo Ferra. O sea, si Paolo iba solo ante la apelación de Guada, iba de la mano de FIFA. Claro. Iba FIFA y Paolo iban juntos. Lo que pasa es que Paolo no estaba de acuerdo. Es cierto que uno de estos jueces o árbitros, no sé, la figura legal, le dice a Paolo... ¿Usted quiere que saquemos la sentencia antes o después del Mundial? Ese es otro rumbo. No está confirmado. No está confirmado. Que Paolo comete el error de decirle después. Pero mira, mira... Antes, perdón. Yo creo que Paolo... No está confirmado eso. No, no, no. Lo dijo alguien que estuvo en el tribunal, pero no está confirmado. No es una versión. Yo creo que Paolo lo que ha buscado, los abogados le han dicho que busque es la inocencia. ¿Ok? Pero obviamente él es inocente en el tema de que no es culpable del consumo, pero el consumo se realizó. O sea, están las muestras de la sustancia prohibida en el cuerpo de Paolo. ¿Cómo ingresaron? Esa es otra pregunta. No hubo una intencionalidad. En el Perú no tiene que irse el ordenamiento legal, pero hay la diferencia entre inocente y no culpable. Que fue lo que le pasó a Burra. Exacto. A Burra no lo declararon inocente. Si no, dijeron que no era culpable porque no... Pero acá hay dos colitas para terminar mi intervención en este punto. En primer lugar, yo no hubiese apelado. O sea, que una cosa es que apele la aguada o que apele la aguada. Pero no yo, pues. Si él tenía seis meses de sanción y ya estaba corriendo, espero. Y el segundo tema, para mí sensible, ¿cuáles son los protocolos de seguridad que están seguidos? El hotel, el mozo, porque lo mencioné en ese video, ¿qué ha pasado? Eso te lo puede contar. Entonces, ¿ahí qué ha pasado? ¿Quién falló? ¿Cómo funciona, Germán? ¿Falló el hotel? ¿Cómo funciona, Germán? El único que puede fallar es el hotel. Entonces falló el hotel. Tú no llevas nada y le dices al hotel, dame agua caliente y yo le voy a echar eso. Y no se pone un mozo al costado. ¿Y por qué la selección sigue concentrando en el Suizo Hotel si el hotel falló? Una buena pregunta. Mira, acá hay, para mí, vamos a decirle error entre comillas lo de Paolo, es pedir que la FIFA se lo lleve a cero. Pero, si la FIFA, vamos a ver el caso, que es un sueño imposible, más pesadilla, te diga, ya te perdono, todos los juicios van contra la FIFA. ¿Sí? Para el Flamengo, todos los sponsors, todo contra la FIFA. Si se tenía que castigarte. Pero, mira, a Chemo del Solar, ustedes fueron testigos, dos años y le bajaron a seis meses y ahí quedó. Sí. No hubo tanto lío ni tanto. Él no pedía que la dieran a cero. Él jugaba por Tenerife, ¿no? En esa época. No, no, él estaba en la U, pero él estaba retirado. Y mira, ¿sabes cuánto se demoró el fallo de Chemo? ¿Seis meses? Sí, se demoró mucho. Yo lo que estoy de acuerdo con Pocho es que si hubiera ido Guada directamente, los tiempos hubieran sido otros. Pero ahí estamos pensando en el Mundial. Paolo está pensando en su carrera. Paolo está en una situación en la que necesitaba renovar contratos, porque se terminaba su contrato en agosto. Tenía una serie de acuerdos comerciales que estaban pendientes. Entonces, había muchas cosas alrededor de esta sanción que a Paolo lo hacían tomar decisiones, no solamente pensando en el Mundial. Para Paolo el Mundial era importante, pero no era lo único. Tenía dos o dos españoles, me parece. Él empezó con dos brasileros. Dos brasileros y después se sumió a Juan de Dios Crespo, que es un abogado que le ha recomendado Chemo, de hecho. Que es el mejor en el TAS. El mejor en el TAS. El mejor en el TAS. Nosotros reclamamos a la FIFA, la FIFA nos dio la razón, pero decíamos, ya pues, y nos fuimos al TAS, y ahí fue Crespo. Y Crespo dijo, un porcentaje de lo que saque. Pucha, dije, ya, ¿sabes cuánto sacó? De un millón de dólares que nos debían, un millón y medio de euros. Y dije, este es el... O sea, el abogado es muy bueno. Es muy bueno. A ver, pero yo creo que es cierto lo que dice Germán, pero yo aquí quiero marcar distancias. La FIFA hoy día, que está en un proceso de cambios y de limpieza también, porque la FIFA ha pasado por un proceso de reestructuración. En este caso particular de Guerrero, un jugador emblemático, no sé, del Perú, yo considero que lo prudente, y ahí es mi duda, ¿no? No será un caso de malpractice legal esta, porque yo como abogado, si soy honesto, digo, oye, quédate tranquilo, ¿no? Ahora, si soy un abogado pendenciero, lo que voy a querer es que siga el proceso para cobrar honorarios. Entonces, a mí ese tema me genera mucha... Paso a Perú, ¿no? Bueno, a mí me genera mucha... Yo, te dice, sigue peleando, sigue peleando, porque yo creo que ahí se equivocan los abogados. Hay una cosa que es importante explicarle a la gente, Pocho. Si... vamos a ponernos el ejemplo de estas cuatro tazas que están acá, ¿no? Si yo soy un futbolista profesional, yo no debería tomar esta taza. Porque yo no sé de dónde ha salido lo que está dentro de esta taza. Eso es un protocolo que el deportista profesional lo tiene que saber. O se han lavado bien la taza. O se han lavado bien la taza, o quién me... ¿Y cómo hacen su vida diaria? Es muy... es muy... normalmente tiene que agarrar envases cerrados y tiene que tomar... Richard Nixon, la paranoia es tu mejor amigo. No, pero no soy yo. El reglamento es así de... No quiero usar la palabra absurda. Así de extremo. Así de radical con el deportista profesional. Así. Yo no sabía ese detalle. No puede... Voy a dos cosas. Pero voy a dos cosas. ¿En tu época era así? No, no, no. Para nada. Pero se han extremado, porque ha habido mucha trampa. Demasiado, porque ha entrado gente a la FIFA que no tiene ni idea de lo que es fútbol. Pero esto no es FIFA, Germán. Esto es Guada. Guada, Guada. Guada son igual. Son químicos igual. Pero en FIFA son más flexibles. En FIFA tienen más. Pero, o sea, acá hay algo que es, o sea, muy raro con lo de Pablo. O sea, primeramente, en febrero iba a ser la reunión esta del TAS, ¿de acuerdo? Y la pasan hasta esta época. Y ahí tú tienes que tener... decir que... ¿Por qué no la hicieron en febrero? Nada. ¿Por qué? No en caliente, ¿no? ¿Por qué no en caliente? Porque hacemos lo tanto. ¿Por qué? Otro tema. Sigo insistiendo en lo del Che Guevara Solar. O sea, a Chemo, que reconoció que había tomado el mate, él lo reconoció. Entonces, ¿qué quería? Que reconozcan que él había tomado el mate y le dejaban los tres meses. No, pero le reconocen que el té lo ha tomado. Lo que pasa es que... Pero dime por qué... Para terminar la idea, vamos a decir que yo tomo esto y esto está contaminado. Bueno, yo lo que tengo que demostrarle a Guada es quién me sirvió esto y que la persona que me sirvió reconozca que pudo haber tenido algún nivel de descuido en el uso del agua o de la... No suena raro que... Porque si hubiera un mate de coca anteriormente... Bueno, pero es el argumento que está aceptado. Porque en el fallo dicen que la contaminación por el té es la que fue... Pero si hubiera estado aceptado, no te hacen 14 meses. No, a ver, lo que pasa es que el fallo también dice... No, no, no. A ver, el fallo... Y si Chemo reconoce que se tomó el mate de coca y le bajan a seis meses, y tú dices más bien que tuviste una equivocación. ¿Me entiendes? Pero son momentos... Era peor... Son momentos... Los reglamentos de cuando fue lo de Chemo y ahora son absolutamente distintos, Germán. Son épocas distintas. El fallo no está... Ha habido tanta trampa en el deporte en los últimos tiempos. Pero no debe ser. Armstrong, todo lo que ha pasado, que la Guada en este caso lo ha tomado como un caso emblemático. Los russos. Claro. Todo el equipo ruso. El fallo no dice que Paolo ha consumido sus trenes prohibidos. Ha dicho que había un descuido. Ha habido una negligencia. Ojo, habla de un descuido, una negligencia. Leve. Que tampoco está... Incluso leve. Claro. Leve. Es que si no son dos años. Si tuviera 21 años no sería tan grave, pero los 35 es muy grave. Pero el tema, la sanción es gravísima. Claro. Porque ya Paolo está al final de su carrera. Pero la pregunta es, la pregunta es, a ver, si hubiésemos traído al mozo del hotel, o al hotel, habría sanción, de repente ya no habría sanción. Es que ese... Eso es lo que nunca apareció en el caso Paolo. Pero... O sea, yo no creo que el TAS, la Guada, o la Guada como se llame, va a sancionar a Paolo. Si yo te traigo al mozo, que te diga, sí, yo me olvidé de lavar la taza y sube. No, no, lo que dice Pocho, es verdad. Ahora, la pregunta es... ¿Cómo me olvidé de lavar la taza? Porque yo no quiero que el mozo diga eso, porque el mozo no lava la taza. Bueno, hay que lavar en la cocina. Pero puede haber hecho la acogida en algún sitio. Claro. O sea, el mejor ejemplo es el caso Gasquet. Gasquet, el tenista, que lo sanciona por un caso parecido, termina diciendo que se ha contaminado por un beso. Y lleva a la persona a la que había besado, y la persona le hace un antidoping, y sale positiva que había consumido cocaína. Entonces, él llevó, ella me contaminó, yo no sabía, no tenía ninguna idea, acá está el culpable de mi contaminación. En el caso de Pablo, nunca se pudo llevar a la persona que contaminó el líquido. Y como dicen, el mozo te va a decir, bueno, yo andaré la taza. No, es que no había mozo. ¿Qué mozo se ve inmolar, Aldo? No, no sé, no sé. Así no hubiese... El hotel acepta una responsabilidad. Así no hubiese... Supongamos que saben quién es el mozo, y saben en qué hotel fue. Porque más todos modos saben en qué hotel fue. ¿Ok? El hotel va a decir que no cuidó los protocolos, no recibe una delegación más de su vida. Sí, pero ya te digo, eso que no lavó la taza, el que la había a lavar, y el mozo sirvió en esa taza, bueno, yo lo veo, o sea... Bueno, pero aún descuido ha habido, ¿no? A mí me pregunta... Pero seguimos el mismo hotel, ¿no? Yo sigo... Bueno. Y ya está, por eso. Yo sigo pensando que esto ha sido un tema, o sea, emblemático. O sea, ha sido, Paolo Guerrero, frega, joroba, quiere que le pongan cero, todo, joroba. No hubiésemos apelado, ¿no? A ver, ya no me fríes más, toma tus 14 meses... No, lo que está claro es que Paolo perdió, apelando, perdió un gran aliado que era la FIFA. Claro. O sea, él, 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 al ir contra la FIFA en los seis meses, la FIFA se pone al margen. Ahora, esto es una teoría de la conspiración, detrás está diciendo que fueron los daneses... Eso, ¿sabes cómo lo desbarata, Saldo? Si nosotros en el TAS le ganamos a Argentina el tema como Libia, y celebramos, y nos clasificamos por esos tres puntos, ahora no podemos venir a decir que el TAS no sirve. O sea, así como saludamos eso... ¿Qué están diciendo que han sido los daneses? Hasta Pizarro lo han hecho algo. Están echando algo. Ojo que esa contribución de Dinamarca también la hace Perú, ¿ah? Perú contribuye con mucho menos, pero también contribuye a la guada. Yo voy a un tema de, ¿cómo se llama? De eso cuando estás en un sitio como el TAS, que es mundial, que eres un fuere serie, estás en el nivel alto, y te vienen a fregar, y salen todas esas cosas que son unos malditos, que son unos... Y te han dicho, oye, quédate callado, y sacamos de repente, después del mundial, la sacamos, y todos nos quedamos tranquilos. Dale con R, con R, porque también Paolo quería limpiar su nombre, eso también. No, 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 no. Esa que te dicen... La gran pregunta es... La gran pregunta ahí es, y eso no creo que lo sepamos, si hubo alguien que lo sentó a Paolo y le dijo, oye, las posibles consecuencias de que tú vayas a pelear esos seis meses son tal, tal y tal. Hay un error, eso no lo sabemos. Lo que dice Regaletti para mí es clave, ¿no? El hecho de que si la FIFA te puso la sanción y tú apelas, significa que estás en desacuerdo con la FIFA. Perdiste a tu aliado. Y es eso. Déjale los seis meses que te doy la FIFA y, ok, no apelas, y así la guada apelaba, hermano, es otro rollo, es la guada, pero no eres tú. Tú has apelado, te has anticipado a la guada. Yo también pienso que ha habido un tema que la FIFA se ha molestado y cuando la FIFA se molesta, tan molesta. Ahora, la señora, la señora madre de Paolo, ha estado declarando que no hubo solidaridad de la federación, que la federación nos ha portado bien. La federación, ¿qué tiene que ver? O sea, yo comprendo, la señora está alterada y... Pero pasó eso, es lo que no sabemos. Lo que pasa es que la federación se tenía que mantener al margen. La federación no podía involucrarse por protocolos. Eso está protocolo. Es más, si la federación se involucra, hasta puede poner en riesgo la situación. A ver, ¿qué creemos? ¿Que la federación no quiere que haya a Pablo Mundial? No, no. O sea, la federación está tan triste como nosotros. No, no. Si Pablo es clave para la federación... O sea, hubiera sido negativo para él que la federación... Claro. No, la federación no podía. No puede. No podía. Claro. Él puede castigar a la federación. A ver, lo que podría haber hecho la federación, si hubiera habido alguna sospecha en la federación de que ellos eran responsables, era que saliera la nutricionista o saliera alguna persona al comando técnico. Es decir, yo me equivoqué y eso... Pero, aparentemente, por lo que la federación investigó y la federación llegó a la conclusión, eso no existía. La nutricionista, claro, tampoco apareció. La semana, la nutricionista. Y tampoco está inmolando. Le han renovado el contrato. Y acuérdate de las moleculistas que comieron carne, ¿no? En un sitio, ¿te acuerdas? Eso fue otro sitio. Demostraron. Claro. Pero demostraron que... Claro, pero por eso cuando tú... Acá demuestras... O sea, ahí sí hubo... Hubo, de parte de donde comieron, sí hubo un apoyo hacia ellas. O sea, acá no ha habido un apoyo hacia el pueblo. Bueno, imagino que el hotel no quería inmolarse, ¿no? Ay, pero qué raro, ¿no? Y aparte, claro, como dices tú, el mozo, toda la cadena... Toda la cadena. De la persona que debió lavar. Por eso, es bien difícil ese tema del hotel. Y el hotel te diga que te está sirviendo el menaje sucio. Lo siguiente que te preguntas es, ¿lavarán las sábanas? Claro, y los cubiertos. Claro. Y a la diferencia es que hay gente que está diciendo que la guada de Tornada se apelaba, y otros, como yo, piensan que si apela a la guada, apele, pues, pero tú no apeles, pues, ¿no? Si ya tienes esa sensación que está corriendo, ¿para qué te vas a arriesgar a que pase lo que ha pasado? Que te diga la FIFA, oye, si te di seis, quédate con tus seis. Estás diciendo que yo he resuelto mal. Porque, ¿qué le dices? Cuando tú apelas, ¿qué le dices? Ah, he resuelto mal. Y ahí no te metes. Y la FIFA te dice, oye, yo no he resuelto mal. Ha hecho... Toma 14. Ha hecho un mundial en Rusia, y va a ser uno en Qatar, que hace 50 grados de calor, y te vas a meter... Y el Flamengo tampoco tenía ninguna muñeca, ninguna llegada, ¿no? No, porque más... Pero Paolo, a ver, lo que hay que ponernos es un poco la cabeza del chico. Paolo se sabe inocente, y sabe que no lo consumió a Drede. Claro. Por lo tanto, en su cabeza no cabía ni siquiera seis meses. Entonces, esa ha sido la parte difícil de hacerle entender, me imagino. Oye, esto está en tu cuerpo, no hay manera de decir que no está en tu cuerpo. Yo no me copio en el examen, pero si te copio en el examen... No, te va a bajar cinco puntos, aguántate. Pero no me he copiado. Si te copio... No importa. Ya no importa. Que no te pongan cero. O no ha contestado la misma forma. Que no te pongan cero, que te bajen cinco. O sea, es un poco eso. A veces es, como dicen, hay que aceptar la injusticia, ¿no? O sea, y eso es duro, pero a la larga, lo que yo no esperaba, y creo que nadie esperaba, es que el castigo sea mayor al inicial. Exacto. O sea, el castigo inicial era doce meses, y ahora el castigo es catorce. Catorce. O sea, lo que te han metido es una cachetada. Claro. Lo que te han dicho es, oye... Se han sido duros. Y hasta un poco cachosa, ¿no? Porque es una línea de diligencia. Lo que terminan diciéndoles, todo el 2018 no vas a jugar fútbol. Porque el 15 de enero del 2019 él está habilitado a jugar. Y yo creo que él va a volver a jugar. Pues tú lees la resolución, y parece que al final lo fueran a perdonar, porque la resolución... Sí, efectivamente, había una diligencia, y se va a pasar. Catorce meses. Catorce meses. Es como decir, es como dijo, una cachetada. Esa que dice, uy, qué bacán. O sea, ya me salgo. Es terrible. Yo tengo una teoría sobre los catorce meses bien... Si tú lees la resolución, al final Guada no había pedido dos años. Había recomendado veintidós meses. ¿Qué? Veintidós meses. La sanción era seis. Veintidós más seis, veintiocho. Bueno, estamos a la mitad. La mitad. Y el otro tema importante para nosotros, más allá del caso Guerrero, que lamentablemente ya es inapelable la sanción... No hay, porque han hablado de que... Puedes apelar procedimientos. A una corte y suiza, ¿no? Sí, pero mientras resuelven eso, el tema deportivo... En la selección se está yendo, está jugando un deportivo con Escocia el veintinueve de mayo... En dos semanas. ...y se va después a... No, no, ya no tiene tiempo. Pero eso solamente lo puede recurrir si ha habido mal praxis o no ha habido derecho a la defensa. O sea, tienes que agarrarte de las formas del proceso y no del... Fue una casación, o sea, solamente la forma. A mí lo que me preocupa en este momento, ya estando los hechos consumados del tema Pablo Guerrero, es cómo hacemos para que el equipo no sufra las consecuencias de esta situación, ¿no? Porque... El impacto psicológico es... El equipo ha estado jugando muy bien y ha jugado en los últimos partidos sin Guerrero. También es cierto que en las últimas dos semanas se pensaba que Guerrero era parte del equipo y que regresaba. Entonces, era un tema que va a tener que manejar a Gareca, ¿no? Sí, claro. Ahora hay equipo porque hemos ganado sin Guerrero. Esa es la gran pregunta que vamos a soltarla aquí. El post-Guerrero, ¿debe venir Pizarro o no? Pero si ya llamaron 25, si llamaban Pizarro somos 26. Esto fue ante la sesión. O sea, ya te sobró uno más. O sea, tiene que ir... Y Ricardo, eso siempre lo ha tenido muy claro. Claro, yo te pongo un ejemplo. Cuando Valé se lesionó, ¿quién tapó? Cácedas. No llamaron a Gareca. Nada. Él, por... ¿Tú no llamarías a Pizarro? No, ¿para qué? Si ya tienes un equipo formado. Yo creo que tienes que fortalecer la mitad de la cancha. Y esa duda que tiene entre Cartagena y Peña, que no sea Cartagena o Peña, si no sean los dos. Y vayan los dos. O sea, llamar a Pizarro repetiría la nefasta experiencia en el 82 de que entró Cubillas. Yo estuve. Y el equipo se desarmó. Claro que sí. Y hay otro tema de lo de Guerrero, te lo comparo con Héctor Chupitá. Nadie se acuerda de Héctor Chupitá, esa eliminatoria, y no va al Mundial. Ah, Camote Vázquez, el lesionó en Tagna. Se lesionó, acuérdate. Se fue al Mundial. Pero igual. Cuando fue en España en el 82. Choca con Camote Vázquez. Se lesionó en el 4 de la mañana cuando juega la unidad. Se lesionó a Chupitá. Entonces, era verdaderamente también preocupante porque era Héctor Chupitá. El capitán. El capitán. El equipo dice, bacán, don Héctor, todo bacán, pero sigue jugando. Para eso es un equipo. Yo creo que Guerrero, en mi opinión particular, era un gran aporte a la selección. Porque si tú ves el equipo peruano, Guerrero tiene una función que no cumple ningún otro jugador. No, tienes que jugar distinto. Claro. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque primero pierde el juego aéreo. No tiene juego aéreo. Claramente no es jugador aéreo porque Farfán no va por arriba. Ruidías tiene juego aéreo pero es muy bajito y va a jugar con jugadores que miden 1,95. Desperdice esa posibilidad. No, no, no. Arras el suelo. Ese es un tema que haré un poco que vamos a Estados Unidos. Ahora, lo de Pizarro, lo de Pizarro, y no estoy a favor de que entre Pizarro así, objetivamente digo, Pizarro le daba un poco de ese espacio que perdía con Guerrero. Pero Garreca tiene dos jugadores por línea durante todo el proceso y no ha estado Pizarro ahí. Por lo tanto, es bien difícil que ahora vea. Además, si me vas a decir que me vas a centrar contra los daneses, contra los de Australia y contra Francia, los centros a Pizarro, si cabecea uno, yo me deigo alpinista. Si jugara lo veía a su uno. No, no puede jugarlo. A eso le tienes que jugar abajo la pelota, porque su especialidad es un justamente... Además, tengo entendido que, si bien ha estado en la mesa, o sea, se ha discutido el tema de Pizarro, era más como una alternativa para jugar pocos minutos, ¿no? Más como una alternativa en los últimos minutos. Pero creo que a la hora y a la hora, poniendo las cosas en la balanza, es más lo que va a generar el caso. O sea, no, el italiano, la pelea, la pelea, la pelea, ya jugó por Italia incluso, ¿no? Hubo un partido, no, podrían llamarlo, pero creo que... No, podrían llamarlo, creo que ya jugó. Creo que no, pero un partido, pero todavía es elegible. A ese sí no ha jugado nunca con los jugadores. Vamos a ver, ¿cuál es...? No tiene pasaporte. ¿Cuál es la fortaleza...? Se lo saca en el aeropuerto. ¿Cuál es la fortaleza de Ricardo Gareca? ¿Cuál es la fortaleza? ¿Por qué el grupo está así? Porque él respeta al jugador que le toca. Él, si llamara a alguien de afuera, y Raúl Ruiz Díaz, y Farfán, dirían, ¿y cómo? ¿No era que nos toca a nosotros? Eso hizo con Galece, eso hizo con Corzo, ¿te acuerdas? No, y al víncola también con Corzo. Con Corzo, igualito. Perdón, imágenes, imágenes de la selección ahora mismo, podemos verla ahí, llegando al Suizo Hotel. Sí, están regresando del entrenamiento. Tenemos, hay algo que con todo esto está pasando un poco desapercibido. Hoy llegó Alberto Rodríguez. Somos la única selección del mundo, salvo que conozca algo, existe alguna de las chiquititas que no conozco, que a estas alturas, un mes antes del Mundial, ya tenemos 15 jugadores entrenando. En tu época llegaban faltando 24 horas. No, no, en mi época concentrábamos 6 meses. Ah, claro. Claro, porque eran, acuérdate que las eliminatorias y todo, trajeron a todos los jugadores, hicieron un contrato. No es un detalle menor tener tantos jugadores a disposición. Oye, los mandaban de gira a Leguía y al equipo a los cinco continentes, le ganaban a Hungría, le ganaban a Pratia, le ganaban a Argelia y después vamos al Mundial y no fue mal. No, pero el Mundial no va mal por desorganización. Fuimos a Alemania a una universidad a morirnos de hambre. ¿A dónde? No, es que no lo explico. A Colonia. Dicen que fuera un sitio muy, una cuestión universitaria muy mala, con camas chicas, mala comida. Nada, comimos mal. Fuimos a España y fuimos a un convento donde habían cuatro morros y cuando vieron 40 galifaros dijeron, ¿Quién va a cocinar? Eleazar Soria ha cocinado. Así fue. Claro, después otro problema que me dijeron que Zacarías lo sobreentrenó. Claro, en Alemania. Sí, que no tenían piernas. Ese era un equipo recontra, buen equipo. Sí, tú has visto las... Mira, yo tengo una anécdota con Guillermo La Rosa, era mi compañero cuarto y siempre... Y grandazo La Rosa. Entrábamos así y yo escogía la cama más bacán, ¿no? Para pegar el televisor y todo. Y en Alemania cuando vamos a la universidad, yo sé lo que es una universidad, subo, llego ahí y le digo, ya, ya, te voy a dejar escoger la cama hoy día porque, ucha, qué buena gente, ya. Y él buscaba la puerta del cuarto. Donde estaba la puerta del cuarto. Dicía, ¿dónde está la puerta del cuarto? O al cuarto. Le dije, agarra tu sillón que ese es tuyo y este es mío. Claro, esas camas de los universitarios, ¿te acuerdas que jalas? Así era la cama. Claro, a la armable. Y mi compadre se echó y le dije, compadre, ¿es su cama o su camisa? O sea, ahora, psicológicamente el ingreso de Cubías. El ingreso de Cubías. ¿Desarma el equipo? Claro, porque llega Cubías, llega Cubías y viene a hacer lo que yo decía con Pizarro. Decían, no, va a venir a hacer apoyo y va a ir a la banca. Y yo dije, no, que va a ir a la banca. O sea, Cubías no va a ir a la banca. Entonces, agarra y dijeron, que jueguen los dos. Uribe y Cubías. Dos diez. Sacaron a De La Rosa. O sea, y sacaron a Guillermo. Claro. Tú decías, ya, ¿quién va de nueve? Y los dos te miraban y decían, ninguno de nueve. Y Barbadillo, sí, con el carácter que tiene Uribe. Y Barbadillo también no juega. Pero Barbadillo llegó sin goles antes. Pero en esas camas metías goles en Hungría, ¿tú? No, no, en esa fue para... ¿Qué pasó con Guarón? En la gira... En la gira tuvimos... ¿Pero qué pasó con Barbadillo? ¿Llegó dos días antes? Dos días antes. Y había jugado la final contra... Contra la final en México. O sea, él llega así cansado y él mismo dice. Él dice eso, no. Pero nuestro problema fue quitar el nueve. Perú nunca ha jugado sin nueve. El nueve siempre ha sido muy importante para nosotros. Quitar a Guillermo y tener a dos diez, que nadie quería ir al área, no tenía su gran frente en el área. Y ahora que no tenemos este gran nueve aquí. ¿Y no fue la otra? Jefferson puede jugar. Ah, Falfa te ayude. Jefferson, Jefferson no es... No, no, pero es lo que hay. No es piscador. Pero es lo que hay. Jefferson sí. No, no, Jefferson. Jefferson ha hecho muchos goles en la eliminatoria. Pero no es piscador como... Antes de Guerrero era Jefferson en la referencia. Era Jefferson en el gole de ahora. No nos olvidemos de Jefferson. Claro. En la eliminatoria anterior, él hizo gol a Chile, él hizo gol a todos los grandes. Y en el área, ojo, gira muy bien en el área. Lo que pasa es que no tiene juego aéreo, ¿no? Está muy bien, pero ahora hay que cuidarlo más que lo que está. No tiene juego aéreo. Y otro que te puede entrar en los segundos tiempos, si a esa gente no le gusta, a lo grandazo no le gusta, es Raúl Rodríguez. No le gusta. Los incomoda. Ese tipo... El chiquito, pericotero. Y pericotero y rápido, en cortito. Rápido, en cortito. En un rebote. En esa te las empuja rápido. Bueno, el plantel está, ¿no? Ahí está. Tenemos que confiar en Perú. Yo creo que Gareca esto lo tenía entre las opciones que podían ocurrir. A Gareca esto no lo sorprendió. Bueno, señores, lo hizo jugador Adonineira, yo creo cualquier cosa. El mejor jugador del campeonato. Bueno, nos toca la pausa, me dices, Catalina. ¿Perdón? Y en España, el gol lo metió en La Rosa, ¿no? Lo metió en Colonia. Ya. ¿Por qué metió el gol, no? El único gol. Bueno, me piden ya la pausa, ha estado muy ilustrativa, lo que hemos conversado aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Viene congresista Becerril y vamos a hablar de la congresista Foronda. Fuera, Foronda, congreso. Fuera. Mándale a la FIFA. A la FIFA, mándale al TAS, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué harían ustedes con los Ega Foronda? No, no. ¿Afuera? Claro. Tarjeta roja. ¿Vamos a permitir que hayan terroristas en el Congreso? Estamos mal. No, ya está. Imagínate todo lo que hemos pasado. Tarjeta roja. A la roja. Y a la revés.